Y es otra lluvia de 17 millones de euros que ha venido para el puerto a través de la Junta de Andalucía para sacar adelante uno de los proyectos, que esto ya tenía que estar prácticamente ejecutado, y como digo, puede ser una de las estrellas para ofrecer la mejora de las condiciones de vida, de la calidad de vida de las personas que viven en el entorno de José Antonio. Son 17 millones de euros que el ayuntamiento del puerto de Santa María está boicoteando, boicoteando, y que desde luego entendemos y nos solidarizamos, como no puede ser de otra manera, con las vecinas y vecinos del entorno de José Antonio, que tienen que estar ya hasta el gorro de esos enfrentamientos inútiles y estériles entre distintas administraciones, provocadas desde luego por una falta de concreción por parte del ayuntamiento de cuáles son los requisitos. Y ya no nos vale más que han olvidado, han dejado y ahora es necesario, ya eso no nos vale absolutamente de nada. Ha habido tiempo más que suficiente desde marzo para que técnicamente se hayan sentado las dos administraciones y debían de haber resuelto los problemas. No solamente en esta cuestión, sino en otro que repercute directamente también para muchos portuenses y ciudadanos y ciudadanas del entorno de la bahía, como es el tema de la Florida. Para nosotros los hechos y los datos son clarísimos, 18 millones de euros, como mínimo 423 empleos directos, entre directos e indirectos, y sobre todo que la dinámica de parálisis que hay ahora mismo en uno de los sectores fundamentales para el desarrollo de las ciudades como es el sector de la construcción, se desbloquee y vuelva a caminar. Por lo tanto, eso es algo que tendría que poner al ayuntamiento del puerto, al equipo de gobierno, a tope, a tope y a toda velocidad para resolver las diferencias técnicas que puedan haber entre una administración y otra. Y no vale esperar a que llegue un documento para inventar otros requisitos cuando contestan ese otro requisito y así sucesivamente en este espacio de tiempo interminable que están sufriendo unos vecinos que desde luego tienen toda la razón cuando dicen lo que dicen y culpan a unos y otros y asumo la parte que me pueda corresponder como representante del Partido Socialista. Pero desde luego, he hecho en falta esta humildad en el equipo de gobierno que para uno y otro proyecto le ponen todas las pegas del mundo o a lo mejor es que quieren sacar el suyo primero antes que el de la Junta de Andalucía para vender, que ellos sí cumplen y las administraciones no cumplen. Pues aquí están 18 millones de euros, 125 viviendas, 87 en alquiler por renta básica y 38 en alquiler con opción de compra. Y sobre todo el compromiso de la Junta de que 64 viviendas son para realojo de familias de José Antonio y 61 que se adjudicarán entre la población portuense especialmente y básicamente entre las familias de jóvenes y para las familias numerosas.